Hola amigos, yo soy Fer Zavada y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos nuevamente con el Honor 70 y ahora vamos a hacer la prueba de rendimiento. Vamos a ver si su procesador es capaz de soportar a todos los juegos que lo vamos a poner a prueba. Desde uno muy básico hasta uno muy poderoso. ¿Quieres saber cuáles son los resultados? Pues no te hago esperar más. E iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver aquí estoy con el Honor 70, un teléfono muy elegante que se le da un punto extra por ser bonito, por ser delgado, por ser liviano. Y a pesar de tener un cuerpo bastante pequeño, tener una batería que dura bastante bien. Hoy vamos a hacer la prueba de juegos, como dije al inicio. Aquí ustedes pueden ver la batería está al 100% y son las 11 de la mañana, así que estamos empezando así. Vamos a ver en qué temperatura se encuentra este dispositivo. Para eso voy a utilizar este otro teléfono para medir la temperatura. Y ahí ustedes pueden ver que está en 20 grados, 20.6, 21, 19.5, 22.8. Entonces la temperatura está básicamente entre 21.5 vamos a decirle. Porque llegamos también a 19 y también por aquí llegamos a 22 hace un momento. Entonces 21.5 es la temperatura promedio, 21.9. Y ahora vamos a ver cuánto se calienta con los juegos. Aquí vamos a empezar entonces con los juegos. Voy a probar estos seis juegos. Das Errol, Crash, Gambao, Free Fire, Apex Legends y finalmente el Genshin Impact. Y vamos a ver con cuál de estos juegos calienta más y cuánto demora en calentarse. 11 y 1 de la mañana y batería al 100%. Empezamos con el primer juego que es bastante ligero, como ustedes ya saben. Como ustedes conocen también a este juego, el Das Errol. Es bastante sencillo. Vamos a jugar unos cinco minutos y vamos a ver qué tanto daña al procesador. Recuerden que el procesador de este dispositivo es el Snapdragon 778. Ni siquiera es de la serie 800 ni tampoco 8 generación 1. Solamente se queda en un 778. Y es por eso que muchos se quejan también. ¿Cómo es posible que por el precio que tiene tenga un procesador de la serie 700? Pero vamos a ver si este procesador rinde o no. Recuerden que a pesar de ser de la serie 700, es un procesador relativamente nuevo. Así que está muy bien optimizado para los juegos. Vamos a completar los cinco minutos y regresamos con un siguiente juego. Y muy bien, ya vamos los cinco minutos jugados. Aquí está. 11 y 6 minutos. Vamos a ver si realmente ha calentado algo. Lo ponemos aquí en objetos y vamos a medir la temperatura. 26, 27. Ha calentado un poquito. Ha calentado un poquito 26. Pero siento que lo que ha calentado más al teléfono ha sido mi mano que el teléfono en sí. Porque la temperatura que tiene sigo sintiendo que es la misma. Al contrario, siento que mi mano ha enfriado por parte del teléfono hacia mí. Siempre calienta un poco cerca de las cámaras. Aquí está. 20, 27. Aquí está. 27.3. Ya, 27.3 ha calentado. Y ahora vamos a hacer la prueba con otro juego, con el siguiente. Pero de todas maneras vamos a dejar ese juego en la multitarea. Así que ahí va a quedar en la multitarea. Y vamos a ingresar al siguiente juego que es el Crash Bandicoot. E iniciamos a correr. Este juego es bastante entretenido, chicos. Cuéntenme si ustedes juegan el Crash Bandicoot o qué otro juego están practicando ustedes en su teléfono. Para poder probar también yo los juegos que son más cercanos, más familiares para ustedes. Aquí yo voy a estar probando el Crash. Vamos a probarlo unos minutos. Y algo interesante es que jugando con este teléfono no te doblas el dedo. Sí, el dedo en la parte inferior. Al este teléfono ser tan liviano, nos permite jugar sin ningún problema, sin ninguna incomodidad. Aquí está el teléfono. Como ustedes vieron, llegó hasta 27.3, 27.8 en temperatura. Pero nada, nada fuera de lo normal. Al contrario, siento que la temperatura se mantiene igual. Pero bueno, los números mostraron otra cosa. Sin embargo, siento que no ha calentado absolutamente nada. Vamos a ir con otra partida. Luego de esta partida ya vamos a regresar para probar el siguiente juego. Y aquí ya vamos 5 minutos más. Vamos 10 minutos jugando. Y siento que va bastante bien. Vamos a hacer la prueba regresando en la multitarea. Y ahí ustedes pueden ver que regresa sin ningún problema. Regresa sin ningún problema entre juego y juego. Y es que la memoria RAM que tiene este teléfono está muy bien optimizada. Y además cuenta con lo que Honor denomina la Honor RAM Turbo. Que te puede mantener en la multitarea muchas aplicaciones. Vamos con el tercer juego. El tercer juego es Gambao. No hemos medido la temperatura al terminar el segundo juego. Y la temperatura, como ustedes pueden ver, llega hasta 27.9, 28. Otra de las cosas que podemos ir viendo, chicos, aquí vamos a enfocar. Y es que la batería sigue en 100%. 10 minutos de juego, no. 12 minutos de juego. Ustedes pueden ver todo pantalla. Y la batería no baja ni 1%. Entonces vamos a empezar a jugar rápidamente. Aquí ingresamos en una batalla. Y vamos a ver qué tal nos va con Gambao. Yo no soy muy bueno para los juegos. Es por eso creo que solo paso mi tiempo con Gambao. Siento que es bastante sencillo. Y es un juego un poco antiguo. Algo que practicaba también en las computadoras. Por favor, ahí déjenme en los comentarios algún tipo de juego. Y si conocen algún tutorial para aprender a jugarlo, también sería espectacular. De momento siento que va muy, muy bien en este teléfono. Son juegos que no son muy exigentes. Eso significa que el teléfono no va a sufrir nada. El procesador Snapdragon 778 está completamente optimizado para este tipo de juegos. Así que no van a tener ningún problema en redes sociales, en aplicaciones súper básicas de pequeñas ediciones de fotografía. No va a haber ningún problema, chicos, con este teléfono. Así que no tengan miedo. Este teléfono va a ir bastante bien. Y muy bien, ya vamos. ¿Cuántos minutos jugando? Ahí ustedes pueden ver. Son 11 y 28 minutos. Y en prácticamente media hora la batería ha reducido un 4%. Ahí ustedes lo pueden ver. 28 minutos y 96%. Ahora sí, parece que ha calentado un poquito más el teléfono. Y vamos a hacer la prueba aquí con el termómetro. Ahí está. Y ahora sí, 29, 31, 31, 31, 31, 6, 30, 31, 5, 25. 34, 36, ¿sí? Ha llegado hasta 38. Ahí ustedes lo pueden ver. Eso significa que ya está en un calentamiento normal para cuando uno está jugando. Así que no hay ningún problema. No está sufriendo. No llega ni a 41. Vamos entonces a un juego Free Fire. Entonces vamos a ingresar al juego. Y aquí estamos. Vamos a iniciar la partida. Vamos a ver qué tal nos va aquí con el Free Fire. No soy tan bueno en los juegos, les he dicho. Pero lo que estamos probando aquí no es mi habilidad de juegos. Sino que estamos probando cuánto calienta el dispositivo. Y si es capaz de soportar los juegos por varios tiempos. Se nota realmente que es una pantalla de calidad. Cuando tú tienes un teléfono de Honor. Ya sea con el Honor 70, con el Honor 50. También he probado el Honor X9. Se logra ver que es un teléfono muy bien construido. Personalmente me gustan mucho los teléfonos de Honor. Por la calidad de pantalla que tienen. Por sus brillos. Por su calibración de color. Por sus ángulos de visión. En este teléfono una de las cosas que resalta también. Es su ángulo de visión. Ya que no importa por qué costado lo veas. No hace sombra. Ni el color cambia. Entonces está muy bien calibrado. Y las opciones para ver su ángulo de visión. Son bastante buenas. Muy bien. Creo que lo hemos terminado. Y hemos terminado. Ahí está el juego. 11 y 40. Vamos 40 minutos jugando. Vamos a ver cómo se está comportando este teléfono. Vamos a darle aquí en las medidas. Medidas de objeto. Nos habíamos quedado en 37 grados la vez pasada. Ha bajado a 30. Vamos a seguir buscando. 32. 26. 28. 31. 9. 33. 33. 7. Y ahí. 31. 7. 33. 5. Y eso es lo que está midiendo. Ha bajado. ¿No? Ha bajado bastante la temperatura. Sí. Y realmente lo he sentido en el juego. Entonces parece que Free Fire no es tan exigente como lo es Gambau aparecer. Y yo pensaba que era al revés. Yo pensé que Free Fire me exigía más que Gambau. Sin embargo, Gambau tiene mejores gráficas. Y vamos a hacer una prueba de la multitarea. Vamos a regresar al primer juego que nos aparece aquí en la lista. Que es el Crash. Y como ustedes pueden ver, sigue aún en la multitarea. Vamos aquí al Das Errol. Sigue también en la multitarea. Vamos entonces aquí al Gambau. El Gambau siempre me reinicia el juego. Y esto no tiene que ver con la optimización del teléfono. Sino con el juego en sí. Que el juego siempre pide reiniciarlo cada vez que nosotros salimos. Y como ustedes pueden ver, me dice estás de vuelta. Pero el juego en sí no ha reiniciado. Solamente me está pidiendo ingresar nuevamente. Y si vamos por aquí al Free Fire. Como ustedes lo pueden ver, también no tengo ningún problema. Entonces, la optimización de la memoria RAM en este teléfono va buenísimo. Vamos a ingresar ahora al Apple Legends. E iniciamos el juego de Apex Legends. Vamos a ver la calidad de los gráficos que me viene por defecto. Aquí está. La calidad de gráficos está en normal. Si no está en fluido, no está en HD. Ni Ultra HD. Pero la tasa de fotograma sí está en alta. Así que vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí en HD. Le damos en confirmar. Ok, aceptar. Ya hemos subido a HD. Y la calidad de fotogramas por segundo en alta. Muy bien, vamos a ver si es que podemos jugar. La verdad es que yo no sé jugar este juego, chicos. Pero vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. Si alguien sabe jugar Apex Legends, por favor, déjenmelo aquí en los comentarios. Yo solo quiero que veamos cuán fluido es el juego. Y cuánto es que calienta este dispositivo. Cuánto dura la batería. Por cierto, no hemos visto cuánto ha bajado la batería. O al menos no lo he visto yo. Pero ahí queda registrado en el video para que ustedes puedan ver. Cuánto está bajando la batería. En cuánto tiempo. No sé ni a dónde tengo que ir. Ok, ya estoy listo para la batalla, al parecer. 11 y 46. Vamos 46 minutos jugando. 46 minutos grabando. Si les está gustando este video, una manito arriba. Vamos a salir del juego porque no entiendo mucho del juego en realidad. Y ahí vamos a ver cuánto tiempo vamos. Son 11 y 50 y 92%. Ha bajado 8% en 50 minutos jugando. Eso siento que es bastante bueno. Sí, bastante bueno. 50 minutos jugando y solo me ha reducido la batería un 8%. ¿Qué has hecho, Honor? Siento que este procesador optimiza muy bien la batería. Y en sí, la capa de personalización de Magic UI 6.1 también está optimizando bastante bien la batería. A pesar que, chicos, puedo mantener todos los juegos, como ustedes pueden ver, en segundo plano. Todos los juegos están allí en segundo plano. Y a pesar de eso, el teléfono va bastante bien y la batería está bajándose muy poco, muy poco. Vamos con el siguiente y último juego, que es el Genshin Impact. Aquí vamos a ver cómo es que sufre. Antes de que ingrese el Genshin Impact, vamos a ver la temperatura. Cómo lo hizo sufrir el Apex Legend. Pero siento que en el Gambao ha subido más. 34.6 es el máximo que llega. Y ahora vamos a ver. Recuerden, 34.6. Vamos a ver cuánto es que sufre en el Genshin Impact. Y acabamos de ingresar al Genshin Impact, pero me pidió una descarga de 3 GB. Acabo de descargar los 3 GB y ahora está verificando los recursos. Solamente haciendo eso, siento que la temperatura ha subido bastante. Pero vamos a ver hasta cuánto. 36, 37.2. 38, ha llegado a 38 chicos, 38.3. Es con esa temperatura, quiero que lo vean, que estamos empezando el juego. Si son las 12.2 minutos, vamos más de una hora con juegos. Y la batería, ahí ustedes lo pueden ver, ya ha bajado a 88%. Ahí está, vamos a 88%. Siento que este juego sí le va a exigir mucho más. Recuerden que este juego es de aproximadamente 14 GB. Y aquí estamos, aquí estamos en el juego. Vamos a ver cómo están los gráficos. Y ingresamos aquí, vamos a los ajustes. Vamos a gráficos. Y esta es la calidad que me viene de gráficos. Por defecto me viene en baja. Vamos a ponerlo aunque sea en alta. Muy bien. Y vamos a poner también ahora los fotogramas. Está en 30. Vamos a ponerlo en 45. Wow. Ahora me permite poner 45. Entonces creo que está suficientemente bien ahora los gráficos. Pero si gustan, ahí lo pueden poner también en 60. No le voy a exigir mucho. Recordemos que estamos con un procesador que no es un Snapdragon 8 más generación 1. Siento que va bien. No encuentro lag ahora. Vamos a buscar a alguien con quien luchar para ver si es que realmente lajea. Ahí está el juego. Bueno, Genshin Impact si lo sé jugar. No es como el Apex Legend que no sabía qué es lo que tenía que hacer. Ahora sí ya me siento como pez en el agua. Algo que realmente sé qué es lo que estoy haciendo. Y aquí vamos. Sí, va bastante bien. No hay lag. Sí, parece que hubo un poco de lag solamente al inicio. Cuando cambiamos la configuración de gráficos medios a gráficos un poco más altos. Es que empieza a haber un poquito de carga de fotogramas. Luego ya va normal. Ustedes pueden ver estoy corriendo y no hay ningún problema. Creo que calienta lo normal o incluso un poco menos de lo normal. Y eso es un punto extra para el Honor. Ya que no solamente tenemos un teléfono bonito. Sino que también tenemos un teléfono poderoso. Que puede levantar cualquier juego. Y esto es un ejemplo de que no necesariamente tienen que hacer las compañías equipos muy gruesos para que puedan disipar el calor. Sino que también haciendo teléfonos delgados. Pueden esforzarse y hacer teléfonos bastante poderosos. Y además que no calientan mucho. Lo que se necesita es una muy buena optimización del sistema operativo. Una muy buena optimización de la capa de personalización. Y eso va a ayudar también bastante a que el teléfono no caliente mucho. Yo siento que este teléfono está muy bien optimizado. A pesar de ser muy delgado y tener un diseño que por cierto es bastante bonito. No calienta, no hierve. Y calienta lo normal o hasta incluso un poco menos de lo normal. Muy bien, vamos a dejar el video ahí. Vamos a ver cuánto ha calentado. Y luego vamos a hacer una prueba también de la multitarea. Ponemos aquí. Siento que ha calentado así un poquito más. Pero ahí está. 39.9. Y no llega a los 40. Si no llega a los 40. Recuerden que en este juego... Ahí está, 40.1. Si llegamos a los 40. Es lo normal que llegue 40, 42. Incluso hasta 45 puede llegar. Luego de eso ya no exijan más a su teléfono. Si llega a 40, 45 ya es lo máximo. Luego ya tienen que darle un respiro a su celular. Ahí pueden ver cuánto ha descargado. Va a 83% en una hora y cuarto. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Pero antes de terminar con este video quiero comentarte que este procesador creo que para este teléfono va bastante bien. El Snapdragon 778 Plus o G. Está funcionando bastante bien chicos. Ya que no necesitas el procesador más top si es que el teléfono no está bien optimizado. Estuve probando un teléfono de gama alta con un procesador Snapdragon 8 Generación 1. Que también era un tamaño compacto. Ya seguro se imaginan qué teléfono me refiero. Y también súper delgado. Pero cuando probaba los juegos chicos ese teléfono era capaz de cocinar. Si es que yo ponía una olla encima. Sin embargo con el Honor 70 no me sucede eso. Siento que su sistema operativo está bien optimizado. Su memoria RAM está bien optimizada. Y ha hecho un teléfono súper compacto pero que no calienta mucho. Calienta lo normal o incluso podría decir que calienta mucho menos que lo normal. Y en esta pequeña comparativa que les estoy contando siento que este teléfono sale ganando. Así que si les gustó este video no olviden darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado. Y nos vemos en la próxima. Recuerda, soy Forza Mala. Bye bye.